San Sebastián fue muy popular durante la Baja Edad Media por su papel de protector contra la peste. A este santo estaba dedicado el retablo del que procede esta pintura, que era la tabla central y es el único fragmento conservado del conjunto. La obra fue encargada por los albaceas testamentarios del presbítero Pera de Condamines en 1417 para que se ubicara en el refectorio o comedor de la Pia Almoina de Barcelona, una institución benéfica vinculada a la catedral. La figura de San Sebastián ejemplifica el refinamiento y la sofisticación que caracterizan la pintura del gótico internacional. Se adorna con una rica diadema de pedrería y luce un elegante jubón y un manto de brocado. Situado ante un trono de gran finura, el santo escucha al ángel inspirador que le habla al oído. Este motivo alude a la tradición según la cual San Sebastián fortaleció a los cristianos condenados a muerte gracias a las palabras de un ángel. El arco y las flechas que lleva el santo permiten identificarlo, ya que fue martirizado con estos instrumentos. La escena del ático muestra el momento del calvario. Esta representación destaca por su dinamismo y complejidad compositiva. Se han dispuesto dos grupos de personajes a ambos lados del crucificado. A la derecha, los soldados a caballo en escorzo. A la izquierda, el grupo formado por las Marías y San Juan Evangelista, que sostienen a la Virgen que desfallece de dolor. María Magdalena se abraza llorando a los pies de la cruz.